de la Universidad de Nariño en los Juegos Regionales Ascún Occidente, realizados en Cali. Gracias al esfuerzo y dedicación alcanzaron a estar en el podio entre los mejores. Ángela Campaña Díaz, estudiante de licenciatura en inglés francés, medalla de oro, modalidad combate, categoría 53 kilogramos, cinturones avanzados. Javier Andrés Ibarra Urmas, estudiante de ingeniería ambiental, medalla de oro, modalidad combate, categoría 58 kilogramos, cinturones avanzados. Daniel Enrique Taborda Guerrero, estudiante de licenciatura en filosofía y letras, medalla de plata, modalidad combate y ponce, medalla de bronce, categoría 63 kilogramos, cinturones negros. Nicolás Darío Velázquez Valenzuela, estudiante de medicina, medalla de plata, modalidad combate, categoría 68 kilogramos, cinturones negros. Johnny Alexander Pérez Chamorro, estudiante de maestría en artes visuales, medalla de bronce, modalidad combate, categoría 63 kilogramos, cinturones avanzados.